Las novedades que nos trae, el SUV de tamaño mediano de Hyundai no solo se beneficia de un nuevo aspecto y características, sino que sus motores son más potentes y eficientes que antes. Hyundai mostró la nueva cara del Santa Fe 2021 a principios de este año, pero resulta que las actualizaciones son más profundas bajo la superficie. El SUV de tamaño mediano también tiene dos nuevos motores de gasolina, nuevas características y agrega una variante híbrida. Las versiones de gasolina llegarán primero, a fines de este año, mientras que el híbrido llegará a principios de 2021 y eventualmente será seguido por un Santa Fe híbrido enchufable también. El Santa Fe 2021 tiene tres motores para elegir. Atrás quedaron los 2.4 litros y los 2.0 litros turboalimentados. Para 2021, el motor base es un motor de gasolina de 4 cilindros y 2.5 litros de 191 caballos de fuerza y 182 libras-pie de torque, con la transmisión automática de 8 velocidades. Pero si quieres más para eso está el turboalimentado de 2.5 litros que genera 277 caballos de fuerza y 311 libras-pie de torque y está acoplado a una nueva transmisión automática de 8 velocidades de doble embrague. Y es que llega un nuevo integrante a la familia. Hablamos de un híbrido que combina un motor eléctrico con un motor de 4 cilindros turboalimentado 1.6 litros de 175 caballos de fuerza y 195 libras-pie de torque, para una potencia total de 225 caballos. Está acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades de próxima generación exclusiva del híbrido. Un híbrido enchufable seguirá a fines de 2021, probablemente para el año modelo 2022. Y es que tiene una nueva fascia y nuevos colores, así como una nueva apariencia con una parrilla delantera ancha, faros en forma de T, hombros más afilados y llantas de 20 pulgadas en el nuevo borde superior caligrafía. En el interior, el Santa Fe adopta algunos de los materiales con clase y elementos de estilo del SUV de 3 filas Hyundai Palizade más grande. El nuevo Santa Fe es un poco más largo, un poco más ancho y más bajo que antes, pero la distancia entre ejes no ha cambiado. Los modelos básicos tienen una nueva pantalla central de 8.0 pulgadas con Apple CarPlay inalámbrico estándar y Android Auto. La pantalla central más grande de 10,3 pulgadas agrega navegación, pero Apple CarPlay y Android Auto aún no son inalámbricos, esa capacidad aún está en desarrollo. La carga inalámbrica, sin embargo, es estándar ahora. El conductor tiene un grupo de instrumentos digitales de 12,3 pulgadas disponible en todos los modelos excepto en la base. Hay novedades, incluida la iluminación ambiental y el mismo sistema Smart Park está en el Hyundai Sonata 2021, que permite al conductor salir del vehículo y estacionarlo de forma remota. La puerta trasera eléctrica de manos libres se abre automáticamente. Hay cuatro niveles de equipamiento, C, Cell, Limited y Caligrafía, que es el nuevo nivel de equipamiento superior. Con cuero napa acolchado y otros materiales y comodidades de alta gama, Hyundai usa la caligrafía para ayudar a diferenciar el Santa Fe del Kia Sorento. El Hyundai Santa Fe 2021 muy renovado, fabricado en Alabama, sale a la venta a mediados de diciembre. El híbrido, que vendrá de la planta de Ulsan en Corea del Sur, seguirá a mediados de febrero de 2021. El precio estaría entre los 30 mil dólares y los 42 mil dólares. Estos serían valores estimados.